Bienvenidos a un avance semanal de la nieta elegida. Luisa tendrá una revelación, pues esta encontrará a una niña llorando, que llama a su mamá, y al parecer ella se acerca y le pregunta que qué le pasa. La niña levanta la cabeza y se ve que es Luisa. También veremos que Olivia brinda con Arian por su reconciliación, algo que nos llama la atención, pues han estado peleando demasiado. También veremos que Vivian llama a Braulio y le dice que hay una cafetería que se llama El Huerto y que su papá se va a reunir con Luisa ahí. Nicolás aprovechará para ofrecerle dinero a Luisa para que se desaparezca de sus vidas. Rosa llamará a Laura y le dice que el reloj de oro de su papá no aparece. Se ve cuando el tipo que contrató lo pone en las cosas de Milán. Y luego la policía encontrará este reloj. Todo lo dice Rosa para separar a Laura de Milán. Y Luisa encontrará una carta de su mamá, donde le dice que si está leyendo esta nota es porque el destino ya la prepara para saber toda la verdad. Definitivamente hay demasiados misterios. También veremos que Luisa se va yendo de la cafetería y llega un hombre, la llama por su nombre y le dispara. ¿Será que este hombre herirá de gravedad a Luisa? ¿Qué pasará? Comenten por supuesto. Chao.